Muy Gorda El amanecer por las costas entresrianas Cruzando el huayquirarón, casi llegando a corriente Se siente la sensación de estar viviendo en el cielo Con una dulce mujer que nadie pudo igualarla Tenedores del Saucedal que el agua vacancia Allá pasa un pescador que va en la pompa abogando Canta mi corazón porque no existe en el mundo Una fortuna mayor que estar volviendo estos pagos Y pienso ya amigo que linda es la vida Que linda es mi tierra y mi gente también Y pienso en el Yogi, en Claudia y en Carlos Y el Pelaurecano que no olvidaré Amigos del alma que alegran la vida Y me dan las fuerzas para no agotar Y gritarle al mundo en un mano a mano Paraíso eterriano, ciudad de la paz Cuando salgo a recorrer Esos ríos de mi tierra Suelo llorar sin querer Por la belleza que encierra Varga una onda emoción Por el amor a mi tierra Y si encuentro una mujer Soy como el indio en la guerra Por el caballuco a ti Y en el indio en la guerra Nadando hasta el Paraná Y el alma llena de gozo Tan solo veo pasar De arriba de la barranca Y suelo chiflarle de mar Para que me lleven a acá Y pienso, chamigo, que linda es la vida Que linda es mi tierra y mi gente también Y pienso en el Yogi, en Claudia y en Carlos Y el Pelaurecano que no olvidaré Amigos del alma que alegran la vida Y me dan las fuerzas para no aflojar Y gritarle al mundo en tu mano a mano Paraíso eterriano, ciudad de la paz Música 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 Música